bueno tercera parte del proyecto aquí ya tenemos el cuchillo ya después de haber repasado lo que son las limas para ajustar la parte de aquí como se puede ver y hacer lo que la parte de la masca española como se puede ver ahora estaba viendo si es que voy a le voy a poner una empuñadora de cuerda o directamente voy a hacer lo que es la empuñadora pvc pero voy a decidirlo como pueden ver el proyecto ya como va tomando forma el cuchillito este pequeñito bueno vídeo relativamente corto informando cómo va lo del cuchillo en todo caso todo el pastor en la descripción va a estar lo que es el instagram con las fotos y lo que la historia destacada de cómo estaba ante lo que esto en la el vídeo de la primera parte bueno un saludo